Aunque la previa fue uno de los hombres más cuestionados, Andrés Cubo jugó un gran partido defensivo ante Perú. Siendo el último hombre del medio, tuvo agresividad y cortó siempre a tiempo. Tuvo gran coordinación para salir a atorar a espaldas de los interiores como Villasanti y Gómez, a quien anticipó, cortó y descargó a tiempo. Mostró mucha lectura de juego para saber cuándo y dónde presionar al receptor rival como en esta jugada. Fue muy inteligente en los retrocesos defensivos. Aquí, por ejemplo, acompaña y anula un posible definidor y luego sale a presionar en el momento exacto. Y si bien es de físico muy pequeño, en Cuba resalta la virtud de la agresividad que es muy necesario para el rol que cumple. Cuando es sobrepasado con pases o gambetas, sabe dónde y cuándo cortar para evitar cualquier progreso ofensivo del rival. Aunque cumple una función defensiva, gracias a su alto nivel de concentración, roba en zonas claves y también toma buenas decisiones como en esta acción, aunque Robert Rojas terminó rematando a cualquier parte. Aquí sufre el dos contra uno, pero su intuición e inteligencia lo llevan siempre al lugar correcto para volver a recuperar la pelota en territorio rival. Su exceso de energía muchas veces lo obliga a presionar descoordinadamente como en esta jugada, pero siempre vuelve con todo y en forma paralela, buscando bloquear al posible receptor como también al que traslada la pelota. Siempre está bien posicionado en las bacetas defensivas y sabe en qué momento presionar para cerrar cualquier línea de pase, obligando casi siempre al rival a jugar hacia atrás. Venía siendo muy resistido, pero ante Perú, Andrés Cubas fue el soporte esencial de Paraguay para no sufrir prácticamente de contragolpes, ya que fue el primer escudo de la línea defensiva.